Sin saber no sé por qué te encuentro ahora, no sé por qué tú te cruzaste en mi camino Es un peligro este querer, no es una broma, es un tu beso lo mejor que tú lo hiciste Sin saber no sé por qué te encuentro ahora, no sé por qué tú te cruzaste en mi camino Es un peligro este querer, no es una broma, es un tu beso lo mejor que he conocido Ese querer que me está matando, nena, ese querer que es tuyo y mío sin más Ese querer que me está matando, no tengo nada y nada tengo y no vengo Venenoso, tú me matas, yo muero en tu labio rojo Tengo vento, venenoso, tú me matas, yo muero en tu labio rojo La canción que canta un hermano, de su tierra vive lejano El recuerdo le hace llorar, la canción que sigue entonando Y su dolor es un propio llanto y se la escucha a penar La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y tal, la tierra suspira si no te dé más La tierra donde naciste, no la puedes olvidar Porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás Todo ese rito, mi tierra, mi tierra, mi tierra, mi tierra Te recuerdo, mi tierra, mi tierra, mi tierra Debo mis sentimientos y sin tierra, tanto de mi tierra me dice Tan supo ese dolor que hay en su tierra, aunque estaba mucho Y suelo, mi tierra, mi tierra, mi tierra, mi tierra Y en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Y en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los boneros con sus campanas, sus sirenas Allá fueron los boneros con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, qué pasó Ay mamá, qué pasó Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me muestre morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Ay, que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Ya, aunque me cueste la vida Y aunque me cueste, si no se tanto la felicidad Yo no te olvido, mi tierra, yo no te olvido Yo no te olvido, me voy, mi santa, aunque me cueste morir Yo no te olvido, mi santa, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Ay, que tú me cueste, si no se tanto la felicidad No te olvido, mi santa, aunque me cueste morir Yo no te olvido, mi santa, yo no te olvido, mi santa, aunque me cueste morir Como aquella de quedarme sin tu amor, como me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojo negro, el carnal, que me llega a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. ¡Vámonos!